¿Vas a querer hacer algo para fastidiar a 3x3? Ya sé, ocupar el piso. Tienes razón. ¿Alguien quiere ver mi show? ¿Quién quiere ver mi show? ¿Una monedita para quien quiera ver mi show? Oye, ¿me das una monedita y yo te enseño mis shows? No, si quieres venir a este piso es todo gratis. No, no quiero ocuparlo, que entonces después me echan y se enfadan mucho conmigo. Me podrían llevar a la cárcel. Pero yo soy el propietario de este piso. Ven, te ayudaré. Bueno, ¿cómo te llamas? Mira, me encantó de conocer. Bueno, entonces eso es todo. Guau, qué grande. Pues necesitas algo, llámame. Ok. ¿Ya la has ocupado? Sí. Hazte un equipo. Ahora Solica espera una semana para que 3x3 se dé cuenta. Una semana más tarde. Esos cubarranos se han cedado. Es Cube 2x2 Pyramids. Un momento se escuchan ruidos de esa habitación. Y no la ha dado a nadie. No te preocupes, no te preocupes. Contigo quería hablarte. Porque me has cedado. Me he quedado dormido por una semana. Lo siento. Al menos te has curado. Pero quiero ver... No, 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 no. Por cierto, ¿quieres saber... ¿Dónde hay unos Time Markers excelentes? No, gracias. Espera, espera. ¿Quieres saber dónde hay un lugar súper bueno para cenar? Bueno, vale. Pero luego que ahora... No, 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 no. ¿Qué pasa? Miuk. ¿Ocupas? Pero me han dicho que podía quedarme aquí. Es Cube. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Una asquerosa, Ocupa. Fuera. No, él se queda aquí. Tú eres el que le van a echar. Por dos días. Y sabrás cómo es su vida. Vale, pero dos días. Ok. Oye, mis pertenencias. No puedes tenerlas. Víos en la calle. Dos días después... ¡Me muero! Ven, que lo llevamos. ¿Has visto su vida? Sí. Pero dame algo de comer, por fin. Vale, te caliento el huevo que hay en la nevera. Pero primero déjame decirte esto. Ahora al menos le dejarás estar ocupado hasta que encuentre trabajo. Sí. Vale. En cuanto a ti, Mirror Cube, encuentra trabajo lo antes posible, por favor. Porque no puedes estar con este piso ocupado. Gracias, gracias. Tienes dos meses para encontrar trabajo. Vale, vale. Ahora dejaré que le caliente el huevo. Oye, Pyramix, tengo miedo de algo. ¿Qué? Se han escuchado gritos de 3x3 con Skew. ¿Será que le ha echado? Espero que no. También habrá echado ese pobre Ocupa. Tiene razón. Chicos, ha sido un éxito. No te han echado. No. El Ocupa tiene 3... Quiero decir, 2 meses para encontrar trabajo. Y podrá quedarse. Sí. Sí. Qué bien, ¿no? ¿Dónde está el huevo? ¿Qué has hecho con él? Bueno. Es que pensábamos que ya te había echado. Porque dos días después de la pelea... Ya no se ha escuchado más de tu voz. Bueno, déjame que le haga el huevo. 3x3. Hola. Creo que tengo que llamar a una ambulancia.